Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le presento la información en este Corte 44. El gobierno de Jalisco acepta las críticas y los reclamos expresados por los habitantes de las comunidades de la ribera de Chapal en el municipio de Poncitlán. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, precisó que el 16 de junio se dará a conocer un estudio para saber cuánta agua genera el nuevo pozo y con ello definir si es necesario que se abran nuevas fuentes de abasto. Escuchamos a Miguel Castro. El pozo se perforó en una zona en donde el agua debe salir fría. Es otro tipo de agua la que habrá de salir. En este aforo estaremos verificando dos cosas fundamentalmente. Uno es el aforo, es decir, la cantidad de litros o de metros cúbicos que salen por minuto. Y por el otro lado también haremos un estudio para verificar la calidad del agua que sale. El funcionario estatal anunció que una organización civil con sede en Morelos hará un estudio para que se purifique el agua en la zona de Poncitlán y con ello se sabrá si es posible dar servicio de agua de calidad a las seis comunidades y a sus habitantes. En más información, la Escuela Municipal de Charrería de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ganó la medalla de oro dentro de la Olimpiada Nacional 2017. El deporte nacional por excelencia tuvo como marco el lienzo charro Santa María de Tlajomulco, en donde los alumnos de la Escuela Municipal fueron las protagonistas de esta final al imponerse equipos fuertes como Baja California y la Ciudad de México. Los charros de Tlajomulco hicieron gala de calidad en las suertes como la cala de caballo, viales en lienzo, colas, terna en ruedo, manganas a pie y a caballo y el paso de la muerte. Yo le agradezco por su información. Quédese en 44 Noticias en una hora con Carlos Martínez Macías.